Bueno, hola a todos, entonces en este video vamos a comenzar a hablar acerca del hipotiroidismo entonces lo primero que vamos a hacer es definir qué es el hipotiroidismo el hipotiroidismo se define como una disminución de la actividad funcional de la glándula tiroides que puede ser o consecuencia de un defecto primario, es decir, en la glándula tiroides un defecto central, es decir, en el hipotálamo o en la hipófisis o una resistencia periférica a la hormona o sea que en los tejidos no se reconoce esta hormona o existe una resistencia como tal a la acción de esta hormona eso inmediatamente nos da lugar a la clasificación del hipotiroidismo entonces el hipotiroidismo puede clasificarse según cuál es el lugar que está afectado como lo dijimos en la definición según su momento de inicio y según la severidad del trastorno entonces cuando estamos hablando del lugar afectado pues nos referimos a si es primario, secundario, terciario o periférico siendo primario cuando ocurre la disfunción puntual de la glándula tiroides secundario cuando la disfunción sea de la glándula hipófisis con una baja liberación de la hormona tirotropina o sea la TSH un hipotiroidismo terciario cuando la disfunción está ubicada en el hipotálamo con una baja liberación de TRH o hormona liberadora de tirotropina o un hipotiroidismo periférico que es como dijimos cuando hay una resistencia en los tejidos periféricos a la acción de las hormonas tiroideas T3 y T4 en el hipotiroidismo periférico en el que se presenta esta resistencia en los tejidos usualmente responde a trastornos genéticos específicamente autosómicos dominantes que son causados por mutaciones en los genes de el receptor para la hormona T3 la mayoría suelen ser eutiroideos y existe raramente también aquellos que son resistentes a la TSH o resistentes a la TRH también por mutaciones en los genes de cada receptor ahora cuando hablamos del momento de inicio puede ser o congénito o adquirido como su nombre no lo dice congénito es aquel hipotiroidismo que ocurre cuando un bebé recién nacido nace sin la capacidad para producir cantidades normales de hormona tiroidea en la mayoría de los casos ese hipotiroidismo congénito ocurre porque la glándula no se forma correctamente durante el embarazo y al nacer el bebé puede no tener glándula tiroidea o tener una glándula pequeña que está parcialmente desarrollada y con el hipotiroidismo adquirido ya nos referimos al que se presenta en el adulto y que iremos profundizando a lo largo del video ahora la clasificación según severidad hace referencia a si el hipotiroidismo es subclínico es decir que solo está dado por valores de paraclínicos por valores de exámenes o si es manifiesto que además de tener los exámenes tiene la sintomatología clínica del hipotiroidismo ahora que ya sabemos cuál es la clasificación comencemos a hablar un poco acerca de la fisiopatología acerca también de las etiologías que son las responsables de todos estos trastornos especialmente nos vamos a enfocar en el hipotiroidismo primario porque es el más común y el que más compete al médico general entonces dentro de las posibles etiologías del hipotiroidismo primario tenemos por ejemplo aquellas que son de etiología autoinmune que de hecho es la causa más común de hipotiroidismo en países desarrollados con la enfermedad de Hashimoto dentro de las causas hiatrogénicas tenemos por ejemplo las tiroidectomías que pueden ser completas o parciales que dejan al paciente con menor cantidad de paréntema tiroideo y por lo tanto menor producción de hormona por lo general el hipotiroidismo que se presenta después de una tiroidectomía aparece dos a cuatro semanas después especialmente cuando es la tiroidectomía total el tratamiento con yodo radioactivo que es el tratamiento preferencial para el manejo del hipertiroidismo lo que se busca en esos pacientes hipertiroideos al tratarlos es dejarlos básicamente hipotiroideos y suplirles con hormona después este hipotiroidismo suele presentarse dos a seis meses posterior haber instaurado esa terapia y la radioterapia en tumores cercanos a glándula tiroides y en este caso un ejemplo de esos tumores podría ser el linfoma de Hodgkin, el cáncer de mama u otros tipos de cáncer de cabeza y cuello que al ser sometidos a radiación puedan terminar por afectar la glándula tiroides tenemos también aquellas que están relacionadas con el yodo tanto la deficiencia de yodo como el exceso de yodo pueden causarnos hipotiroidismo como lo estudiaremos más adelante farmacológicos como por ejemplo el uso de hipotiroidemiantes como lo son el metimasol y el propil tiobrasilo que son medicamentos que se usan también para el manejo del hipertiroidismo si son manejados en exceso pueden llevarnos a hipotiroidismo la miodarona que de cierta forma se correlaciona con el yodo ya que la miodarona en su estructura química está acompañada por átomos de yodo el litio, el interferon alfa y otros medicamentos biológicos que veremos más adelante tenemos también la categoría del hipotiroidismo transitorio entonces algunas patologías autolimitadas que afectan a la glándula tiroides durante un tiempo puntual pueden causar transitoriamente un hipotiroidismo como lo son la tiroiditis posparto esta tiroiditis posparto se presenta porque en el embarazo hay un estado de inmunosupresión parcial una vez pasa ese estado se da como un tipo de rebote inmunológico que exacerba la actividad del sistema inmune contra la glándula tiroidea disminuyendo su función de forma transitoria otros tipos de tiroiditis como la posviral, la tiroiditis de Rydel, entre otras la tiroidectomía subtotal por ejemplo inicialmente cursa con un hipotiroidismo pero posteriormente la glándula logra adaptarse y en algunos casos esos pacientes que fueron sometidos a ablación por radio yodo como dijimos que se hacían el hipertiroidismo pueden retornar también a su función normal después de pasar por un pequeño tiempo de hipotiroidismo y por último tenemos otras causas un poco más raras como lo son la exposición ambiental a difenileteres polibromados que por lo general son compuestos que se usan mucho en los plásticos y las espumas pero esto es algo un poco raro la agenesia y la disgenesia de la glándula tiroides y defectos en genes encargados de la síntesis de la hormona tiroidea entonces comencemos hablando un poco acerca de la causa más común de hipotiroidismo en países con recursos que es la enfermedad de Hashimoto o también conocida como tiroiditis crónica autoinmune esta es una enfermedad que se presenta predominantemente en mujeres más o menos una relación 7 a 1 con los hombres por cada 7 mujeres enfermas de Hashimoto hay un hombre esta se define como una enfermedad autoinmune en la que se da una destrucción de la glándula tiroides que es mediada por una infiltración linfocítica y por anticuerpos que atacan a esta glándula tiroides entonces uno se podría preguntar pero si es un órgano que es propio del cuerpo por qué se están formando anticuerpos contra ese órgano qué es lo que lleva a que se produzcan estos autoanticuerpos hay varias hipótesis acerca de la fisiopatología se cree que las causas que lo explican son estas que vemos aquí el mimetismo molecular el mimetismo molecular hace referencia a que por ejemplo cuando existe una infección viral o una infección bacteriana y estos microorganismos liberan sus toxinas el cuerpo genera anticuerpo contra esas toxinas pero puede que hayan sustancias propias del cuerpo que sean muy similares a las toxinas entonces cuando ya se haya erradicado la infección ya sea bacteriana o ya sea viral del cuerpo y ya el paciente esté sano puede que los anticuerpos que se formaron originalmente contra las toxinas se unan a componentes del cuerpo que eran muy parecidos a esas toxinas entonces este es el caso de algunos de los componentes de la glándula tiroides pueden llegar a ser muy semejantes a estas toxinas y por lo tanto los anticuerpos los van a reconocer como si fueran extraños y van a atacar la glándula tiroides la activación de espectadores este es un mecanismo que finalmente termina siendo concomitante porque resulta que cuando estos anticuerpos van y atacan la glándula tiroides y termina por darse también todo el infiltrado linfocítico esto genera que la misma glándula comience a liberar citoquinas inflamatorias con las células locales es decir la llegada de los linfocitos y de los anticuerpos provoca que las células que están en la glándula tiroides liberen citoquinas inflamatorias la expresión de complejo distocompatibilidad tipo 2 en células tiroideas ¿por qué ocurre esto? porque resulta que en medio de toda esta liberación de citoquinas unas de las que se liberan son el interferón gamma y ese interferón gamma provoca que las células tiroideas expresen este complejo distocompatibilidad que como recordamos en la inmunología básica estos MHC2 son predominantemente de las células presentadoras de antígenos ¿qué antígenos son los que le van a presentar a los linfocitos? pues sustancias propias que se encuentren en la misma tiroides entonces esto perpetúa todavía más el proceso autoinmune y finalmente la susceptibilidad genética porque se ha visto que existen diferentes isoformas de la proteína tiroglobulina entonces hay unas que tienen una reactividad inmune mayor que otras y esto se puede correlacionar con su potencial de autoinmunidad así mismo también se ha visto una predominancia en pacientes con síndrome de Down o con síndrome de Turner entonces esto nos lleva a esta imagen que es un poco práctica para entender esa fisiopatología donde podemos ver como inicialmente tenemos una glándula tiroides que pudo ser sometida por ejemplo una injuria bacteriana o viral que llevó a que se activaran linfocitos TCD4 en pro de suprimir esa infección y que eso finalmente llamara linfocitos B que generarían anticuerpos ¿anticuerpos contra qué? contra esos agentes externos que habían llegado el problema es que esos anticuerpos también pueden asemejarse a sustancias como lo son la tiroglobulina, el receptor de TSH el transportador de yodo entre otras y por otra parte también se ha llamado a los linfocitos TCD8 citotóxicos que como sabemos su función es generar citotoxicidad celular entonces una vez hayamos acabado con la injuria viral o con bacteriana igual los anticuerpos van a seguir estando y van a seguir atacando esas sustancias que se encuentran en la glándula tiroides y esto va a perpetuar de forma crónica un daño autoinmune hacia esa glándula tiroides llevando a la destrucción del paréntema tiroideo a la fibrosis y al infiltrado linfocitario que esta sería la tiroiditis de Hashimoto entonces como sabemos los anticuerpos que se pueden formar pueden ser contra la tiroperoxidasa contra la tiroglobulina y contra el receptor de TSH los más importantes y que más correlacionados se han visto con la enfermedad de Hashimoto son los antitiroperoxidasa y hay algo que debemos conocer y es que no necesariamente el hecho de tener enfermedad de Hashimoto implica que la persona vaya a ser hipotiroidea de hecho se ha visto que los anticuerpos tiroideos están presentes en casi todas las personas y no por eso todas las personas tienen hipotiroidismo el hipotiroidismo solo lo desarrollan cuando la enfermedad se desarrolla de forma severa al punto de comprometer la función de la glándula tiroidea entonces de esta forma vamos a poder tener pacientes que tienen los anticuerpos pero son eutiroideos o podemos tener aquellos que tengan los anticuerpos y son hipotiroideos y estos hipotiroideos pueden mostrarse con un fenotipo clínico en la que tengan bocio es decir un agrandamiento de la glándula tiroides o de forma atrófica el bocio se presenta en un primer momento porque como la glándula tiroides no está siendo capaz de producir la suficiente cantidad de hormona tiroidea el feedback hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis provoca que se produzca más TSH de la normal entonces va a llegar mucha TSH a unirse a la glándula tiroidea y a estimular su crecimiento entonces la glándula va a tender a crecer pero también puede presentarse con una clínica de una glándula atrófica que precisamente por esta destrucción del parénchima tiroideo cada vez se está atrofiando más esta glándula continuamos ahora con nuestra segunda causa más importante que es la deficiencia de yodo en algún momento de la historia la deficiencia de yodo era la primera causa de hipotiroidismo en el mundo hoy día solo ocurre en aquellos países que tienen bajos recursos y que no se encargan de que sus ciudadanos obtengan un suministro obligado de yodo esto ocurre cuando hay una ingesta menor de 100 microgramos día y esto afectaba predominantemente a aquellas personas que vivían especialmente en las zonas montañosas que es donde hay una carencia de yodo más marcada entonces en esas personas daba lugar algo que se conoce como el bocio endémico endémico porque se produce más en una población particular y ese bocio era el resultado del agrandamiento de la glándula tiroides por el feedback que habíamos hablado hace un momento de la TSH entonces recordemos que en toda esa fisiología de la formación de las hormonas tiroideas es necesario el aporte de yodo exógeno y si el yodo no entra a través del transportador a la célula folicular y posteriormente es llevada al coloide para la formación y organización de las hormonas tiroideas esa hormona tiroidea no se va a formar y luego lo que vamos a tener es un hipotiroidismo por esa razón por ejemplo en países como el nuestro en Colombia se garantiza a todos los ciudadanos el aporte nutricional de yodo a través de la yodación de la sal por eso la sal es cloruro de sodio yodado y como podemos ver en esta información nutricional ese yodo hace parte de la sal que consumimos día a día ahora también habíamos dicho que por el otro lado el exceso de yodo también nos puede causar hipotiroidismo pero cuál es la lógica detrás de esto cómo es esto posible esto se explica a partir de un efecto denominado el efecto Wolf-Tchaikov y qué es lo que ocurre en este efecto este es un efecto inhibidor autorregulatorio de disminución de la sensibilidad al yodo que dura más o menos 10 días expliquémoslo más profundamente lo que ocurre es que cuando una glándula tiroidea es sometida a una administración excesiva de yodo todo ese yodo va a ingresar a la glándula tiroidea va a atravesar las células foliculares y va a llegar al coloide y una vez llegado al coloide ese yodo no sólo va a unirse a la tiroglobulina sino que también va a unirse a otros péptidos presentes ahí para formar yodopéptidos como el yodo lípido la yodolactona que son sustancias que son capaces de inhibir a la tiroperoxidasa si nosotros inhibimos a la tiroperoxidasa esta enzima ya no va a poder oxidar al yodo ni tampoco va a poder reorganizarlo dentro de la tiroglobulina y si nosotros no logramos hacer eso de ninguna forma vamos a poder producir hormona tiroidea entonces mientras estos metabolitos yodados existan la TPO no va a funcionar sin embargo ante este efecto inhibidor el cuerpo lo que hace es hacer una regulación a la baja del transportador de sodio entonces al haber menor cantidad de receptores transportadores de sodio va a entrar menos yodo y luego se van a dejar de formar estos yodopéptidos y así la TPO volverá a tener su actividad normal ¿y qué nos puede causar este exceso de yodo? por ejemplo el uso indiscriminado de antitusígenos suplementos dietéticos que sean ricos en yodo la yodopovidona que es un desinfectante y antiséptico para tratar cortes menores en la piel o la miodarona que se usa en algunos casos como antiarrítmico y que dentro de su estructura tiene como componente a los átomos de yodo y ellos pueden terminar por generar este efecto y ahora hablemos por último acerca de algunas causas que no son menos importantes como son los fármacos hipotiroidemiantes como el propilti o uracilo y el metimasol que son fármacos que se usan en el manejo del hipertiroidismo y que dentro de sus funciones se encuentra inhibir la peroxidasa inhibir la organización del yodo en la tiroglobulina inhibir la proteólisis de esa tiroglobulina ya yodada y de inhibir la conversión de T4 a T3 en los tejidos periféricos estos fármacos son útiles en el manejo del hipertiroidismo pero si su dosificación sobrepasa la necesidad para alcanzar el estado eutiroideo lo que vamos a tener como resultado es un hipotiroidismo inducido por fármacos otros fármacos que se han relacionado son por ejemplo el litio el litio se ha visto que puede llegar a ser capaz de cumplir funciones muy semejantes a los hipotiroidemiantes ya que son capaces de inhibir el transportador yodo sodio inhibir las cascadas de señalización activadas por la TSH inhibir inclusive a la TPO y también inhibir la conversión de T4 a T3 en los tejidos periféricos y así como estos otros fármacos relacionados de una forma un poco menos importante se encuentran los inhibidores de la tirosina quinaza como el sutinib, sorafenib, imatinib, motesanib que se usan principalmente en neoplasias la inmunoterapia con fármacos biológicos como el ipilimumab, pembrolizumab, nivolumab que así mismo también se usan para el manejo de neoplasias y el interferon alfa y de esta forma explicamos a grosso modo varias de las posibles etiologías responsables del hipotiroidismo primario hablemos un poco ahora acerca del hipotiroidismo central como habíamos dicho ese hipotiroidismo puede ser secundario es decir, por un compromiso en la producción de TSH en la glándula hipófisis o un hipotiroidismo terciario que se produce por un compromiso en la producción de TRH en el hipotálamo entonces el hipotiroidismo secundario lo más frecuente que se presenta aunque esta causa es rara es el hipopituitarismo por macroadenomas hipofisiarios entonces estos tumores que se están formando en la hipófisis comprometen la producción de TSH y con ello llevan a que se produzca menor cantidad de hormona tiroidea hay otras causas descritas también como la necrosis hipofisiaria posparto el trauma la hipofisitis las deficiencias genéticas de la producción de TSH e inclusive tumores ajenos a la glándula hipófisis como los cráneo faringiomas y respecto al hipotiroidismo terciario se produce principalmente por una disfunción hipotalantica también se han descrito otras causas de hipotiroidismo terciario como la interferencia entre el flujo sanguíneo portal entre el hipotálamo y la hipófisis o mutaciones en el gen de TRH precisamente como estas causas se están afectando al hipotálamo y a la hipófisis que son órganos responsables de la producción no solo de TSH y de TRH sino de muchas hormonas más dentro de todo el sistema endocrinológico estos pacientes pueden mostrar unas manifestaciones clínicas adicionales de la afectación de otros ejes hormonales a diferencia del hipotiroidismo primario en donde solo veremos la afectación de la hormona tiroides de esta forma terminamos el estudio de la fisiopatología del hipotiroidismo y en el siguiente video hablaremos de las manifestaciones clínicas el diagnóstico y el tratamiento del hipotiroidismo del hipotiroidismo primario del hipotiroidismo primario